Como un niño que quiero ver moviendo el puerto pa'lante y pa' atrás No quiero a nadie que no está haciendo compás, oye, ¿dónde vas? Te veo, ajá Y ahora bésame por tus sentidos que la música te llevará Más que tú seas la vida mía, déjate llevar Yo quiero subir para estar junto a ti Te quiero, mi cielo, déjame sufrir Mi cielo, baila para mí, tú ya sabes lo que es para ti Yo quiero cantar y bailar y espero que tú hagas igual Tu cuerpo no podrá parar, por eso yo te canto así Sexy, sexy, vamos Te quiero Moviendo el alma, ya lo sé, tú no me defraudarás Niño, sube, oye, mira que estoy bailando Vamos, niño, te quiero Vamos, esa parte pa'lante y pa' atrás No quiero a nadie que no está haciendo compás, oye, ¿dónde vas? Te veo, ajá Y ahora bésame por tus sentidos que la música te llevará Y ahora tú seas la vida mía y déjate llevar Yo quiero subir para estar junto a ti Te quiero Y espero Mi cielo Ya sabes lo que es para ti Y yo quiero cantar y bailar Y espero que tú hagas igual Mi cuerpo no podrá parar Y por eso yo te canto así Sexy, sexy Te quiero Moviendo el alma Ya lo sé, tú no me defraudarás Niño, sube Y oye, mira que estoy bailando Ven y acércate Y nos amigues Quiero enseñarte a volar Vamos, vamos Vuelve tu cadera Sí Y loco, poder subir Me como tu risa feliz Vamos Te quiero Moviendo el alma Ya lo sé, tú no me defraudarás Niño, sube Oye, mira que estoy bailando Ay, mira que estoy bailando Lo sé, tú no me defraudarás 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 Gracias.